Debutó en el teatro en 1941 y en sucesivos años se integró en diversas compañías, entre ellas la de Conchita Montes. En 1947 contrajo matrimonio con el actor José María Rodero. Rodó su primera película, Fin de curso, en 1943 a las órdenes de Ignacio F. Iquino. Con una filmografía no demasiado extensa, no supera los 40 títulos. Intervino sin embargo en algunas de las cintas más destacadas de la historia del séptimo arte en España. Especialmente notable fue el papel de la señorita Eloisa. La maestra de Bienvenido Mister Marshall, 1952. De Luis García Berlanga. El año 1952 interpretó junto a su marido Concierto Mágico. Film dirigido por Rafael J. Salvia y rodado íntegramente en Cataluña. Otras de las películas importantes en su carrera fueron Esa pareja feliz. 1951. De Berlanga y Juan Antonio Bardem. Plácido. 1961. De Berlanga. El abuelo tiene un plan. 1972. De Pedro Lazaga y la Colmena. 1982. De Mario Camus. Alcanzó la cumbre de su popularidad en la década de los 60 gracias a sus apariciones en televisión. Durante esa etapa protagonizó algunas de las series de mayor éxito de televisión española. Como tercero izquierda. 1962 a 1963. De Noel Clarasó. Junto a José Luis López Vázquez o Escuela de Maridos. 1963 a 1965. De Francisco Prósper. Y su continuación. Escuela de Matrimonios. 1967. Posteriormente participó en la serie El Olivar de Atocha. 1989. En Teatro Intervino. Entre otros montajes. En Cuando llegue el día. 1952. De Joaquín Calvo Sotelo. La Gaviota. 1981. De Anton Chejov y Los Intereses Creados. 1992. De Jacinto Benavente. Dirigida por Gustavo Pérez Puch. Ganó el premio a la mejor actriz secundaria del círculo de escritores cinematográficos en dos ocasiones. En 1954 por Juzgado Permanente y en 1956 por El Guardián del Paraíso. Aunque es poco conocido. También ganó el 1er premio de interpretación. Exaecuó con el grupo Los Iruñaco. Del segundo festival de Benidorm. En 1960. En 1960. En 1960. Gracias por ver el video